Hablamos acerca también de la imagen institucional que está manejando el ayuntamiento que desgraciadamente no se apega a los lineamientos de la ley de imagen institucional. Ya hicimos las observaciones pertinentes, ya se va a pasar el estudio tanto a Cabildo como a Consejería Jurídica porque no queremos incurrir en problemas que al rato repercutan en el erario del municipio para pagar multas o cuestiones de estas. Entonces sí es importante, tenemos 30 días para corregirlo y pues está trabajando en ello así como en otros temas que también se han visualizado y nosotros pues hemos hecho los señalamientos muy puntuales.